Dejalo, Alberto, un minuto, porque está el doctor expert de línea y tenemos nueve minutos hasta y media. ¿Cómo te va, José Luis? Soy Mauro, buen día. Hola, ¿qué tal, Mauro? Buen día. Gracias por atender. ¿Cómo estás vos? Bárbaro. ¿Estás cansado con esta pelea o no? Te llevó a un trabajo bárbaro esto, ¿no? Me parece que no es un cambio sustancial respecto a cómo veníamos. En todo caso, esto en el juego de la OCA, para emularlo, es en lugar de retroceder al primer gobierno de Cristina, o al segundo, estamos retrocediendo al gobierno de Néstor. O sea, estamos yendo al 2003, más o menos, ¿no? Porque esto es un poco el espíritu de Cristina, ¿no? Al ponerlo Alberto Fernández como supuesto candidato a presidente. Es volver un poco a lo que era la épica de 2003, relajando un poco aquella agresividad que mostró Cristina en su último mandato, ¿no? Además, hay una clara movida acá, ¿no? Que viene ocurriendo. Cuando ya van ocho elecciones, donde el peronismo, Cristina empieza a bajar a sus candidatos para juntar a todo el peronismo, y ganarla, cambiemos, ¿no? Me da la sensación que el intento de Cristina es armar algo parecido a lo que fue el 83, ¿te acordás? Sí, claro. Como dice mi querido amigo Luis Rosales, que vos lo conocés, por supuesto, ¿no? Sí, lo quiero mucho, Rosales. Nuestro brillante periodista y jefe estratégico. Él ve algo así como dos grandes ejércitos que se van a pelear otra vez con el peronismo y el radicalismo en el 83, ¿no? Ah, él dice eso. Igual que en el 83. Sí, dice eso. Pero, digamos, la medida a vos no te convene, es mala decir, volver a eso. No hay nada para adelante. Yo creo que sigo pensando en lo mismo que antes de esta movida de Cristina. Nosotros, desde el Frente Despertar, que yo lidero, creemos que seguimos siendo la única opción para que Argentina termine con este modelo que destruye a la gente de trabajo, a la gente de a pie. Yo estoy convencido de eso. Cristina, Néstor, Alberto Fernández, Macri, el radicalismo, son todos parte del problema. Ninguno es parte de la solución. La única solución somos nosotros porque queremos destruir el sistema que destruye a la gente. A la gente de trabajo, con devaluaciones, inflaciones, tarifazos, impuestazos. Ninguno de estas personas está planteando un cambio copernicano hacia algo que existe. No es que yo estoy inventando el círculo cuadrado, que la gente no se asuste. Simplemente imitar a países como nosotros, a los cuales le va bien, como Chile, Perú, Paraguay. Paraguay en los últimos 15 años, mientras nosotros hace 10 que estamos estancados, no para de crecer al 5% en promedio anual. Pero ellos hacen otra cosa diferente a la nuestra. Tienen una economía abierta al mundo que compita, tienen un estado de un tamaño pagable, tienen leyes laborales que promueven el empleo. Acá, viste, tenés una sociedad, el sector privado, a la gente, el laburo, destruida, en pos de la corporación política, la corporación empresaria prevendaria, y estos sindicalistas que no sirven para nada, salvo para engordar ellos, ¿no? ¿Cómo estás con los números? ¿Cómo las vas llevando? Con los números, mira, las últimas encuestas nos muestran 8 puntitos. ¡Epa! Eso es un montonazo, ¿eh? Estamos cobrando. Respecto a cómo arrancamos en diciembre, en 4 meses, pasar de 1,8 a 8, la verdad es un... estamos muy, muy, muy contentos, muy contentos realmente. Estamos trabajando muy bien. Es un montonazo, ¿eh? Sí, es un montonazo, es un montonazo, lo cual nos hace sentir una enorme responsabilidad para con la gente que nos está brindando su apoyo. Y ese apoyo viene porque nosotros le estamos diciendo algo muy concreto. Mirá, tenemos que terminar con este modelo que te destruye a vos, laburante, a vos, empresario pyme, a vos, cuentapropista. Este modelo de devaluaciones, tarifazos, encuestazos, hay que terminarlo. ¿Eso requiere hacer un gran cambio respecto de cómo estamos? Por supuesto que sí, pero hay que hacerlo, porque si no, no nos va a ir bien haciendo lo mismo con distintas caritas. Mirá cómo terminamos con el modelito de Cristina con ojitos azules con Macri. Me da risa cómo lo definí. Bueno, pero es decir, acabo de hablar con Lombardi. Pero es cierto, es cierto. Ojitos azules con Macri. Escúchame, hemos terminado con controles de precios como con Cristina, hemos terminado con retenciones a las exportaciones como con Cristina, es lo mismo, ¿sabes por qué terminás igual o con ojitos azules? Porque lo saben. Porque es lo mismo. No saben. Este gobierno... Por lo menos Cristina tenía un modelo, te gusta, no te gusta nada. Bueno, estos muchachos agarran para cualquier lado, es una calamidad lo que han hecho. Cristina tenía un modelo que destruye a la gente a la larga, porque olvidate de Macri, olvidate de Macri, para no personalizar tanto y hablar de la cuestión más objetiva. ¿Quién cree en este mundo civilizado, o en el mundo civilizado, que regalar el agua, la luz y el gas como la regaló Cristina, en este en algún momento alguien no le iba a pagar ese precio? Macri es un inútil junto con todo su gobierno por otras razones. Pero era inviable lo que estaba haciendo Cristina también, era inviable. Esa estupidez de Cristina, de decir que si por ella fuera no importaría un clavo, no existe. El mundo que progresa importa, en lo cual es ineficiente, y exporta en lo cual es bueno. No es que te producí todo. También está equivocada, Cristina. Vas a quedar fuertemente entre los primeros candidatos a ser presidente, aunque no ganes, no sé si a lo mejor ganás, pero si no ganás, ya quedás entre los candidatos a presidente con buen número. Ojalá que ganemos, porque el único objetivo que quiere todo mi equipo, toda la gente que trabaja conmigo, que es toda gente de laburo en el sector privado, o en el sector público, pero de laburo, no son estos políticos que están hace 40 años haciendo política en un país devastado, porque tenemos un mensaje que tiene que ver con los problemas de la gente. No hablábamos de las cuestiones que te hablan estos políticos tradicionales. ¿Cuándo vas a decidir fórmula, José Luis? Bueno, el día límite para la presentación de las listas es el 22 de junio, así que hasta ahí nos tomaremos el tiempo para montar... Pero ya lo tenés sin péctores, como decía Menem. Estamos ahí discutiéndolo con las muchachas de acá que me rodean. Estamos viendo. ¿Ministro de Economía vas a tener o vas a ser vos también? No, no, que tenés Ministro de Economía. Ministro de Economía. Todas las actividades son complejísimas, y más para el manejo de un país, así que no, va a haber Ministro de Economía. ¿Ese también lo tenés sin péctores ya o no? No, todavía no. Ese es más complicado, porque se va a tener que ver con vos. Te vas a tener que decir, mire presidente de la economía para acá, a mí me estás hablando, es como cuando un productor quiere hablar conmigo, ¿no? No, vos es que yo no sé cómo serás vos con tus productores, pero yo con... Como vos con tus empleados, más o menos. No, 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 yo soy un tipo, escucha mucho, 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 nada de espota, nada de espota, escucha muchísimo a la gente, escucha muchísimo. Está bien, pero para que sea un Ministro de Economía, con un economista de primera línea, ¿qué te va a decir el tipo? Te va a estar todo arrugado. Mucho, no, no, yo por ejemplo, mirá, yo soy economista, por cierto, pero yo a la coyuntura, a la coyuntura, ya no la puedo seguir como la seguía cuando me dedicaba a ser consultor de empresas, hoy ya no lo soy, así que yo tengo gente brillante alrededor mío con la cual discuto la evolución de la coyuntura y eso tiene los números finitos, finitos, y por lo tanto, sin duda que un Ministro de Economía voy a tener y de los muy buenos, por supuesto. Chao, José Luis, un abrazo, un abrazo grande, buen día. Chao, querido. El doctor José Luis Esper mide ocho puntos, dijo, el candidato, ¡eh! que tenga ocho puntos, qué linda carrera tiene ahí Alberto Fernández, masa más retrasado, Rosy ya se bajó, Solá se bajó, la baña se ríe, Cristina la única mujer en que... que tiene la pierna. ...